hola buenas tardes bueno caminando aquí por la ciudad de nueva york hoy es martes 12 de enero de 2021 y me encuentro en las en el cruce de las avenidas quinta y la calle 60 que es aquí donde comienza el central park bueno me encontré con estas tres esculturas que les estoy mostrando es una exposición al aire libre el artista se llama samoyer y la exposición se llama doors for dotties en si estas esculturas examinan cómo nuestra cultura valúa y utiliza materiales moyer reunió una disipada colección de mármol desechados de varios proyectos de renovación y algunas piedras alrededor de la ciudad vamos a darle un poquito vuelta a la cámara estas piedras pulidas pulidas perdón llevan el marcado y las formas de los usos originales también muestran los patrones de colores únicos y la historia geológica de su origen como brasil china india italia entre otros cada piedra de las composiciones de mosaico de moyer se adquiere un tono aún más llamativo contra los demás y la roca de origen local bueno espero alcancen apreciar ya está muy oscuro pero apenas son las 5 de la tarde pero por el tiempo que estamos aquí tenemos que es el invierno simula en si tres puertas bueno en si esta escultura en tres piezas es una metáfora adecuada que nos anima a considerar el carácter diverso de nuestra ciudad y nuestras vidas interconectadas dentro de ella espero les haya gustado este vídeo y esta escultura y esta escultura un saludo para todos amigos y hasta pronto desde el central park en la ciudad de nueva york cuídense saludos para todos adiós a